Lucía Soler, a todos mis clientes por la oportunidad que han puesto esta comparsa. A nuestra alentadora Barra Roja, que nos ha dado un gran apoyo. Y por último, a la hermosa profesión 2017, que ha dado su 100% para poder ofrecerle a ustedes esta gran presentación. Y sin más preámbulas, la profesión 2017. Para Yari, dame que abro el día de hoy. Yuli, está en frente de ti, ¿por qué no lo agarras tú? Si eres tú por haberme así, igualdaba. Lo siento, ya te lo doy. Yuli, no creo que fuiste una gracia con ella. Es verdad, fuiste muy dura y gracia con ella. ¿Acaso no recuerdas lo que la maestra nos dijo hoy? Que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Nadie es mí que nadie. No importa si, por favor, no sigas por eso no deberías. Estoy muy cansada, aún para ellos ser mules. ¿Por qué todo el mundo tiene que ser tan pesado e insoportable? Mejor me duermo un rato. No importa si, por favor, no se volvows. No importa si, por favor, no se volvís. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo estás? Me llamo Jesús y te voy a guiar. ¡Ay! Pero ¿quién eres tú? No soy conmigo por favor. ¿Quieres que te ayude a salir a mí? Sí, vale. Oye, ¿tienes el mismo nombre y el mismo de Dios? Sí, me tome. Hay algunas cosas que quiero mostrarte. ¡Tengo tremenda noticia! Aguantamela ahí. Comenzando a donde está pisado. y además el tibia está apoyando cada día que se escuchan hasta la conducción. Pero antes de dejarme citar las noticias. Tengo trabajo y necesito que me lleves bien temprano. Espérate, espérate. ¿Trabajo? ¿Sabe qué hombre de la casa soy yo? Y con todo yendo quieres que te lleves. Prensa tus taxis, prensa tu metro bus, pero no me prenses a mí. ¿Ves cómo su hombre trata a sus esposas? Eso se llama machismo. Hace ver que las mujeres no sirven y casi no tienen derecho a nada. Solo dedicarse a la familia. Hace ver que las mujeres no sirven. de que la familia no sirven. Con todo yendo. ¡Gracias! ¡Gracias! No se buquen con ella. Puede que tenga alguna plaga o algo. ¡Ay, qué asco! Mira lo que tiene la piel. No quiero que se me pegue nada así. Yo me voy. Eso fue algo tipo bullying. En las cuales nos dieron una charla sobre eso, y más larga que hasta me dormí. Esto no es bullying. Es racismo. Lo están discriminando por ser de una raza diferente. Pero lo que estas niñas no saben es que la diferencia son los pigmentos en la piel. Simplemente sus pigmentos son más oscuros. Recuerda que todos somos iguales ante los ojos de Dios. ¡Ah, verdad! Ese tema lo vimos con la leche de ciencias. Bueno, sigamos con el camino. amiento que meie ha ganado y Maxitta Y a Trent vando Esa negra que es una carасти Esa negra que va caminando. Esa negra que nos Locada Y cuando tú también la ves ¡Suscríbete al canal! 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 Julio, ¿ves a estas personas? ¿Te parece que todos son iguales? Sí Supongo ¿Qué pasa si ahora digo que cada una de diferentes religiosas? No entiendo, ¿acaso eso nos hace diferentes? Eso es lo que quería que descubriera, no nos hace diferentes, como hemos dicho ¿Qué pasa si ahora? ¿Qué pasa si ahora digo que cada una de diferentes religiosas? No entiendo, ¿qué pasa si ahora hay más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!